Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es un día de celebración y es que hemos alcanzado la cifra de los 30.000 suscriptores aquí en el canal. Quien me iba a decir que hace poquito más de cuatro años, cuando comencé a subir mis primeros vídeos de Magic aquí a este canal, pues íbamos a llegar tan, tan lejos, ¿no? De todas maneras, en el fondo lo he estado pensando, lo he estado mitando y digo, si solamente es un número, no significa nada. 20, 30, 40.000, 50.000, ¿qué más da? Lo que pasa es que, bueno, quería aprovechar esta circunstancia para dar las gracias por el apoyo, por haber estado siempre ahí. Y bueno, pues para deciros que entre todos hemos conseguido crear una gran comunidad, todos los que amamos el gran juego que es Magic y todo el tiempo que hemos pasado disfrutando de este grandísimo juego, ¿no? Es por eso, por lo que quería hacer este vídeo, básicamente, pues para agradeceros vuestro apoyo, vuestra constante presencia. Además, no sé qué ha pasado, que últimamente me he encontrado con un montón de amigos por la calle que me han saludado y me han dado las gracias por el canal. Así que un saludo con todos los que me he encontrado recientemente, últimamente, o a lo largo de este año. Y bueno, ya os digo que no ha sido un camino fácil, como podéis imaginar, porque es un proyecto personal, que empezó completamente desde cero, como veis aquí, pues eso, a finales de 2018. Y que, bueno, muy poquito a poco, bueno, podéis ver aquí en esta gráfica, que es la gráfica de YouTube, como los primeros meses, fijaos, fijaos, los primeros meses, meses, meses enteros, pues eso, subiendo vídeos con 20 o 30 visitas, 100 suscriptores, 200 suscriptores, 300 suscriptores, prácticamente el primer año entero. De hecho, más o menos, más o menos, tardé un año en conseguir casi, casi un año en conseguir esos primeros mil subs, a partir de los cuales, digamos, como que el canal, ya podéis ver aquí en la gráfica, bueno, pues que ya empieza a crecer bastante fuerte, ¿no? Ya a partir de ahí. La tendencia, o sea, el crecimiento siempre ha sido más o menos el mismo, pero como digo, al fin y al cabo son solamente números y es irrelevante, al fin y al cabo solamente es un número y lo importante es lo que hemos conseguido crear entre todos. Magic es un gran juego, es muy complicado conseguir 30.000 suscriptores con un canal de Magic, porque, aparte de que Magic es una comunidad relativamente pequeña, sobre todo Magic está muy segmentado, porque, claro, un jugador de vintage, de legacy, de modern, de commander, pues nunca va a ver mi canal, ¿no? O los que les gusta el lore, los que les gusta la historia, los que les gusta Pauper, o histórico, Magic Arena o Magic Online. O sea, Magic es un juego muy amplio, muy grande, que tiene muchas vertientes y hay muchas formas de disfrutarlo y de vivirlo. Y, claro, entonces, creo que conseguir este hito de 30.000 suscriptores sin ningún tipo de ayuda, ni apoyo por parte de nadie, ni nada por el estilo, realmente ha sido un trabajo personal, de constancia, simplemente sabía lo que tenía que hacer y lo he intentado hacer lo mejor posible. Ya sabéis que, lógicamente, no soy perfecto, pero sí que es cierto que puedo decir que le he puesto mucho cariño, muchas ganas, mucha ilusión al proyecto, y he sabido poner dónde está Magic, realmente, ¿no? Magic es un juego y la gente lo disfruta por lo que es un juego, ¿no? Y todo lo que está fuera de eso, pues realmente es poco importante. La parte financiera, la parte económica, la parte competitiva, la parte... no sé, todo lo demás, digamos, que es superfluo e irrelevante, como estaba comentando, y lo importante es el corazón y es el alma del juego. Es un juego diseñado para pasarlo bien, para disfrutarlo, como todos los juegos, y para hacerlo con amigos, ¿no? Generalmente, en mesas, en una cocina, con cartas de todo tipo y cartas de todas las ediciones de estos 30 años, y, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo disfrutarlo y pasarlo bien, que es lo más importante. Y si puede ser con amigos, que tiene que ser, porque es Magic, pues mejor todavía. Lógicamente, cuando comenzó el canal, lo hice a la vez que salía Magic Arena. Yo estaba un poquito desconectado de Magic esos años, siempre he estado conectado a Magic, pero estaba poco conectado en esos años, lo seguía muy por encima, y en la salida de Magic Arena me hizo pensar, dije, bueno, vamos a ver si esta versión nueva de Magic Digital es mejor, es al menos mejor que las que hubo antes, porque todas las entidades eran bastante nefastas, ¿no? Y, de hecho, como empezó Magic Arena no me gustó mucho, pero en los pocos meses, la versión beta que había fue mejorando bastante y acabó gustándome mucho, y realmente al final me enganché, y es lo que habéis podido ver en este canal. De hecho, ahora mismo, el canal está creciendo prácticamente, podríamos decir, más que nunca. O sea, en cuanto a visitas, estamos en récords prácticamente a diario de visitas, de suscriptores... Bueno, hubo una época en la que hubo más suscriptores, que seguramente fue prácticamente aquí al principio, aquí lo podéis ver más o menos, donde se hace un poquito más vertical la pendiente, pero también va por épocas, ¿no? Hay veces que hay colecciones que gustan más, colecciones que gustan menos, épocas que coinciden, y hay más suscriptores. La tendencia suele ser más o menos ya la misma todos los meses, como podéis ver más o menos por aquí. Mira, aunque aquí yo no sé qué hice en enero, febrero, marzo, seis, ya sé lo que hice, que hice directos en YouTube, y entonces, claro, pues subo muchos más suscriptores para hacer directos en YouTube. Ya sabéis que volví, por cierto, a hacer los directos otra vez en Twitch, después de haber estado haciendo unos meses en YouTube. Al fin y al cabo tenía un contrato con YouTube al principio de año, pero como yo no cumplí mi parte del contrato, dejé de hacer directos a eso de verano más o menos. Los primeros meses sí, enero, febrero, marzo, abril, que es justo cuando hubo más suscriptores, pero a partir de ahí dejé de hacer los directos porque necesitaba refrescarme y necesitaba hacer otras cosas distintas, y he vuelto, pues ahora en octubre, pero a hacerlos otra vez en Twitch. Es mucho peor plataforma Twitch en todos los sentidos que YouTube. Pero bueno, ya sabéis estos vídeos en los que hablo un poco de... cuando llega el día de la celebración de algo del canal, pues un poco os quiero comentar en qué situación está el canal, cómo ha ido últimamente y cuál es el futuro del canal. El futuro del canal es más o menos el que lleva siendo los últimos meses, es decir, voy a seguir haciendo lo mismo. Vídeo todos los días, estos últimos días estoy subiendo dos vídeos, algunos de ellos son recortados de directos de Twitch, otros son vídeos que hago específicamente por la mañana, ya sabéis que el vídeo todos los días que publico es siempre a las 9 de la noche hora de España, pero que bueno, ahora estoy, digamos, acompañando por la mañana con un vídeo que suele ser publicado en torno a las 12, 12 y media de la mañana, aún no tengo seguro el horario de que le voy a poner a ese vídeo y no sé cuánto tiempo voy a hacer un segundo vídeo, así que, porque lo de hacer dos vídeos al día de Magic es muy complicado. Además, sabéis que tengo otros canales, tengo el canal de Economía. Bueno, ese canal la verdad es que no hago nada en él, pero ahí está. Luego está el canal dedicado a Diablo, que ahora mismo está parado a la espera de que salga el Diablo 4, que han dicho que a lo mejor sale en marzo, o si sale en marzo va a ser brutal. Ese canal también está, como digo, no es que esté parado del todo, porque de vez en cuando subo alguna cosita, igual que al de Economía, pero bueno, están en stand-by. Y el que sí que está fuerte es el canal secundario dedicado a Marvel Snap, que se llama Beast Gaming, que la verdad es que le puse ese nombre para que no tuviese nada que ver con esto y también empezó de cero y ha ganado, no sé si este mes, 5.000 o 6.000 suscriptores, una cosa absurda. Lo de Marvel Snap ha pegado súper fuerte el juego de cartas ese de Marvel, que por cierto, si queréis pasaros, buscadlo, Beast Gaming, ahí en YouTube, si queréis buscar, pues si os interesa el juego está bien. Y en ese canal sí que estoy subiendo también vídeo diario, y de hecho algunos días, incluso dos por lo mismo, aprovechando un poco los vídeos que subo a... que bueno, de los directos de Twitch que recorto y subo a YouTube. Pero bueno, no quería hacer spam, ¿vale? Es donde quería que supieseis en qué ando, ¿no? Qué cosas ando tramando. No voy a hablar del tema financiero ese de la bolsa de... de la cotización en bolsa de Hasbro, ¿no? De que las acciones de Hasbro están bajando mucho, Hasbro es la doña de Magic, y de que quizás Magic está en la cuerda floja, pues como Twitter estos días, que también está un poco en la cuerda floja, y al final Twitter, pues es una red social bastante popular y que muchos poderes de Magic utilizan también para informarse y todo eso, ¿no? Entonces por eso también es relevante que lo comente. Pero vamos, que el futuro de Magic es un futuro inevitable. O sea, el futuro de Magic es que va a existir siempre. Es inevitable, como estaba diciendo. Puede que la empresa cierre, puede que la empresa quiebre, que sea comprada por otra o por lo que sea, y puede que incluso dejen de imprimir nuevas cartas de Magic. Y sería irrelevante, porque ya tenemos muchas cartas, y además surgirían otras comunidades más pequeñas que creerían sus propias cartas, sus propias ligas con cartas antiguas, pero Magic ya no va a desaparecer nunca. Es ya como el parchís o el ajedrez. Ya creo que es un juego histórico que va a estar siempre con nosotros. O el dominó, o el juego que queréis poner de ejemplo, son juegos que van a existir siempre. Quizás, pues eso sí, se disgreguen las comunidades, haya comunidades que creen sus propias expansiones, y que unas las hagan oficiales y otras no. Yo creo, sinceramente, que Magic, aunque la empresa cerrase y no vendiese la franquicia de Magic, pensad que la franquicia de Magic es una franquicia muy cara, que prácticamente ninguna empresa del mundo sabría gestionar, y que muy pocas empresas se atreverían a pagar dinero por ella para intentar rentabilizarlas. Además que estamos en un mundo, en una época digital 2022, en la que vender un producto físico de tarjetitas de cartas es muy complicado, muy pocas empresas en el mundo podrían hacerlo, así que posiblemente, ya os digo yo, que si cerrase Hasbro o Wizards of the Coast y dejasen de producir Magic, no continuaría ninguna empresa con esa labor. Simplemente el juego desaparecería, como tantos otros cientos de juegos de cartas que ha habido previos que han cerrado y punto, y ya está. Y nadie los ha vuelto a relanzar ni nada por el estilo. Con Magic pasaría lo mismo. Lo que pasa es que Magic sí que es cierto que yo creo que la comunidad de jugadores se pondría de acuerdo, incluso para hacer un ente o una unión de jugadores o internacional o algo por el estilo, que fuese, sin ser una empresa que imprime las cartas, si alguien, un organismo que se dedicase a llevar, digamos, reglamento, nuevas cartas, nuevas expansiones, o sea, yo creo que Magic seguiría hacia adelante. Y en lugar de tener que pagar para poder jugar a Magic Arena o al Magic Online o a cualquier juego de Magic digital que haya que pagar o lo que sea, no. Sería gratuito y se jugaría con cualquier simulador de estos que hay miles, hay miles de simuladores de juegos de mesa o de juegos de cartas. Se puede jugar a Magic gratis a través de otros juegos, Magic Workstation, Cocatriz o los que haya, que sé que hay muchos, pero no me sé los nombres porque no los suelo usar. Entonces se utilizarían plataformas de ese estilo para jugar con las cartas antiguas de Magic para siempre bastar eso. Eso nunca nos lo van a quitar, ya digo, ni las cartas físicas que tenemos nosotros, que hay miles de millones de cartas que sobran, que están por ahí pululando por el mundo, de sobres sin abrir, cajas sin abrir, de gente que ha acumulado muchas copias, o sea que va a haber cartas suficientes para todos para siempre. Eso está claro porque ya se han imprimido demasiadas. De hecho, es uno de los problemas. Pero bueno, como digo, no quería hablar de ese tema porque, bueno, al fin y al cabo es un tema triste. Si llega a ocurrir, esperemos que no. No tiene por qué ocurrir realmente. O sea, lo que pasa es que a veces pasan estas cosas. Las empresas no son para siempre y los negocios tampoco. Y si Hasbro mantiene una marca es porque le da beneficios. Si deja de darle beneficios, la cierra y dedica su tiempo y sus recursos a otras cosas. Y bueno, pero Magic está en un buen momento a nivel de diseño, a nivel de creación, a nivel de calidad del juego. El juego yo lo veo muy bien, muy bien. Habrá gente que se queje, no, Standard está muy repetitivo, muy aburrido, muy cansino. Todos los años acaba siendo un poco desagradable. Pero Standard lleva siendo así toda la vida, no nos engañemos. Desde que existe el formato Standard siempre ha tenido este problema y el problema es un problema creado por ellos mismos. Standard está formado por las colecciones más recientes. Las colecciones más recientes son 5, 6, 7 colecciones, ¿no? Entonces son muy poquitas cartas. Entonces, claro, que salen formatos muy pequeños con muy pocas opciones y son formatos degenerados que no tienen suficiente variedad como para que sean divertidos y mucho menos divertidos para todo el mundo. Serán divertidos para algunas personas pero para muchos otros no. Entonces, Standard es... ¿Pero por qué existe Standard? ¿Por qué Wizards of the Coast crea un formato como Standard que es un formato malo? Y es malo, malo en comparación con otros. Es mucho mejor un formato con más colecciones que un formato con menos colecciones en general porque vas a tener más variedad, más opciones. Es muy sencillo porque quieren vender las cartas que están sacando. Entonces, sacan una nueva colección y si quieren que esa nueva colección se venda tienen que sacar un formato específico para que esté esa colección y solo unas poquitas más las suficientes colecciones como para que se pueda jugar con esas cartas. ¿De qué le sirve a Wizards of the Coast el formato vintage? O legacy, o modern, o lo que sea si las cartas de esos formatos son cartas que ya imprimieron que ya vendieron hace 20 años y no van a vender ni una sola carta más hoy en día para esos formatos. Por eso no les prestan tanta atención. El formato rey es estándar porque es el que les interesa a nivel comercial pero para los jugadores no es el mejor. No es el mejor casi en ningún sentido realmente pero lo jugamos porque es el que más incentivos tenemos para jugar. Simplemente ese es el motivo, ¿no? Y bueno, pues nada no tenía mucho más que decir. Os quería hacer este vídeo cortito. Este vídeo va a ser de la meñanita. No lo pude hacer cuando justo había 30.000 subs porque me pilló durmiendo realmente. O sea, estaba... Creo que había 29.980 o algo así anoche a las 2 de la madrugada o algo por el estilo. Y ya me levanta por la mañana y ya me había pasado. Entonces, bueno, pues no he podido hacerlo justo con el número 30.000. 30.000 19 son los que hay ahora mismo desde que comenzamos. Y ya os digo que si vais a los vídeos originales a los vídeos del principio los vídeos del primer año vais a ver pues una calidad muy baja de imagen, de sonido yo diría incluso de contenido también porque fui poco a poco aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero algo bien hacía porque a pesar de empezar absolutamente desde cero desde lo más bajo posible o sea, empecé de cero absoluto el canal, nadie me conocía a nivel de creación de contenido. Sí, que tuve mi blog pero hace 20 años. Entonces, eso ya... No habían ni nacido muchos de los seguidores del canal ahora mismo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, digamos que empezaba de cero en esta nueva era y poquito a poco a base de subir contenido constantemente, ¿no? Realmente, aunque al principio no subía todos los días subía 2, 3, 4 vídeos a la semana o algo por el estilo poco a poco fui subiendo el ritmo y a medida que iba subiendo el ritmo iba subiendo también la calidad también iba subiendo la cantidad que lo iba viendo y el efecto bola de nieve está ahí. YouTube, los primeros meses cuando creas un canal no te promociona no te saca en ningún sitio básicamente. Entonces, claro, cuesta mucho arrancar y cuesta mucho ganar estos primeros subs pero cuando YouTube ve YouTube nota el algoritmo de YouTube nota que ese canal tiene cierta buena reacción por parte de los seguidores empieza a mostrarlo a más gente a más gente a más gente entonces cuando llega la explosión y era inevitable también que este canal pues al final acabase haciendo lo que hizo, ¿no? Y yo digo que, bueno además podéis ver es una línea bastante constante, ¿no? O sea, una línea recta de crecimiento pues eso, más o menos unos no sé cuántos meses son de existencia son casi 4 años son muchos años son 4 años algo más de 4 años pero vamos 48 meses, ¿no? No llega ni a 1000 subs al mes la media un poquito menos pero también pensad que como digo ese primer año pues prácticamente no tuve subs eran la media unos 600, 700, 800 subs ha habido algún mes de más de 1000 ha habido algún mes sobre todo al principio más flojito y tal pero bueno que ha estado bastante bien en general la experiencia así que bueno, nada ya sé que este vídeo lo va a ver poquita gente solamente los fans más aférrimos al canal así que bueno os quiero dar las gracias a todos por haber estado ahí siempre por todo el apoyo que me dais los miembros del canal los que os habéis suscrito en YouTube en Twitch todos los que habéis hecho algún tipo de donación y los que no también simplemente ver los vídeos darle a me gusta compartir los vídeos con alguien en escribir un comentario todo ese tipo de cosas se agradecen un montonazo también porque aparte de que me ayudan pues bueno hacen que creemos una gran comunidad y nada más no me enrollo más que ya no sé ni más que decir solamente quería saludaros así que muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!